Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo escapar de los primeros seis niveles en Shrek in Teva Krohoms. ¿Cómo ven? Estos son los niveles de los que escapamos. Comenzamos con el nivel 1. En este nivel, tienen que seguir las flechas o ir para donde yo voy, así que siganme. Y este es todo el camino. Recuerden que hay que evitar a los monstruos. Estamos en el siguiente nivel. En este, tenemos que abrir la puerta correcta, y es diferente por cada persona. Bueno chicos, en este nivel van a tener que, seguir las flechas, o seguirme a mí, y tengan, cuidado que acá hay un monstruo también. Bueno, ahora pasemos al siguiente nivel. En este nivel también tienen que seguir las, flechas, y también tengas cuidado con el, payaso que puede aparecer en cualquier, momento. Uff, creo que ya se fue. Y bien así se escapa de este nivel, ahora punto V hallamos al siguiente. En este nivel, hay que encontrar la salida punto S Creta, y para encontrarla me tienen que punto S Eguir, hasta encontrar el camino. Una vez seguido el camino, pueden pasar al, siguiente nivel. En este nivel, solamente deben recorrer todo, el pasillo, y podrán escapar. Y bueno chicos, así nos pasamos los primeros, 6 niveles de SREK INTEVACROMS. Espero, que les haya servido, y si hay 100 likes en este, video haré parte 2. Adiós.